¿Qué pasa, tíos, colegas, tías, cómo estáis, cómo estáis, eh? Bueno, mirad, yo me he chollado, ¿lo veis? Me he chollado, recientemente, me he chollado recientemente, en concreto la semana pasada, la semana pasada me chollé, me chollé, me corté el pelo, ¿lo veis? Me he chollado, me hacía falta chollarme, y como veis, lo que he hecho es raparme la cabeza, me he rapado, me he rapado, sí, me apetecía cortarme bastante, bastante pelo, ¿no? Antes, antes lo tenía más largo, antes lo tenía un poco más largo, más largo, ahora lo tengo más corto, ahora es más corto porque me he rapado el pelo, ¿lo veis? Me he rapado, recientemente me he chollé, me he chollado y me he rapado el pelo, ¿vale? Y además, me he hecho un degradado, yo siempre me hago un degradado, siempre me he hecho un degradado, ¿lo veis? Por aquí es más corto, por aquí un poquito más largo y por aquí más largo todavía, me he hecho un degradado, yo siempre me he hecho degradados en el pelo, siempre me hago un degradado en el pelo, me gusta, me gusta, sí, me gusta. De este primer bloque vamos a rescatar tres palabras, la primera de ellas es chollarse, que quiere decir cortarse el pelo, si me chollo, me corto el pelo, es una palabra coloquial. La segunda es raparse, es cuando nos pasamos la maquinilla, o te pasan la maquinilla, te rapas, raparse el pelo, dejárselo muy cortito. Y la tercera es degradarse, que es hacerte, bueno, pues una escala en la que el pelo va de menos corto a más largo, ¿vale? Degradarse. Ahora lo que pasa es que no tengo flequillo, ya no tengo flequillo. Antes tenía un poco, tenía un poco de flequillo por aquí, me bajaba un poco el flequillo, tampoco mucho, pero un poco sí, un poco de flequillo sí que tenía. Ahora no tengo flequillo, porque me he chollado, me he rapado, pero antes sí que tenía un poco de flequillo. Lo que pasa es que ahora se me ven las entradas, ¿lo veis? Las entradas se me ven, se me ven mucho las entradas, pero yo siempre he tenido entradas. Muchas personas se piensan que me voy a quedar calvo, me dicen, Reyes, te vas a quedar calvo, mira qué entradas. Pero es que cuando tenía 19 años tenía entradas, es que siempre he tenido entradas, es así, es una característica física mía. Lo que nunca he tenido es caspa, yo caspa nunca he tenido, nunca he tenido caspa en la cabeza, ¿vale? Y me he tenido que limpiar los hombros porque me caía la caspa, que te pones un abrigo negro y está todo blanco como si hubiera nevado, porque tienes caspa. Yo caspa nunca he tenido. Entradas sí, entradas he tenido siempre, siempre he tenido entradas, siempre. En este segundo bloque rescatamos, flequillo, que es el pelo que nos tapa la frente, el flequillo. También tener entradas, tener entradas, utilizamos el verbo tener, estas entradas es el lugar donde antes había pelo o generalmente puede haber pelo pero ya no, las entradas, ¿de acuerdo? Y tener caspa, también podemos tener caspa, que son esos puntitos blancos del pelo que caen sobre nuestros hombros, ¿vale? Y si tenemos ropa negra pues se ve muy mal. Bueno, eso es tener caspa. Bueno, un consejo, un consejo que os doy, os voy a dar un consejo cuando vayáis a la peluquería en España, si venís a la peluquería en España, nunca le digáis a un peluquero, ¡córtame las puntas! Porque si tú le dices a un peluquero, ¡córtame las puntas!, te acaba rapando la cabeza, te acaba rapando, vamos, te acaba dejando el pelo así, al cero, al cero. Nunca le digáis a un peluquero o a una peluquera en España, ¡córtame las puntas! No, no, empieza por las puntas, va subiendo, va subiendo y al final te deja, o te deja calvo o calva, ¿no? Nunca digáis esto. Yo antes, antes le decía a los peluqueros, les decía, ¡córtame las puntas!, las puntas, pero luego como vi que me cortaban mucho demasiado, pues opté por no decirlo. Yo ahora, ahora les digo, ¡córtame un poquito!, ligeramente, pero no les digo, ¡córtame las puntas!, yo eso ahora no lo hago, antes sí, les decía, ¡córtame un poquito las puntas!, ¡córtame las puntas!, un poquito. ¡Ay! Y es que, y es que nos estamos, y es que nos hacemos mayores, ¿eh? Bueno, me hago mayor, vosotros también, no sé cuántos años tenéis, pero nos hacemos mayores, ¿ya? Me estoy quedando calvo, ¿eh?, me estoy quedando un poco calvo, ¿eh?, me estoy quedando un poco calvo, ya no tengo tanto pelo, y recuerdo cuando era joven que tenía el pelo muy largo, yo antes tenía el pelo muy largo, cuando era joven tenía el pelo largo, como una chica, pero ahora me lo corto más porque me estoy quedando calvo, me estoy quedando calvo, no es que me guste la idea, pero la tengo que aceptar, me estoy quedando calvo, es lo que nos pasa a todos, sobre todo a los hombres, también a las mujeres, las mujeres también se les cae el pelo, pero los hombres se nos cae mucho más y muchos se quedan calvos, yo ya me estoy quedando un poquito, un poquito calvo, porque claro, el pelo se cae. Se nos cae el pelo, a mí se me cae el pelo, cuando me ducho, cuando me estoy duchando, me enjabono, me pongo champú en la cabeza, me froto, me froto muy bien, me enjabono, y veo, y veo que el pelo se cae, porque claro, el pelo, a mí se me cae el pelo, se me cae un poquito, cada vez que me ducho un poquito, el resto del día, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero cuando me ducho, y me enjabono, y me lavo el pelo, veo que el pelo se cae, el pelo se cae, siempre se me ha caído el pelo, eso es cierto, siempre se me ha caído. Hubo una temporada en la que aplicaba, aplicaba algunos productos para que no se cayera el pelo, pero, bueno, me conformo, me conformo con lo que hay y con no haberme quedado calvo de momento. Y por último, hemos visto cortarse las puntas, que es cortarse solo un poquito, generalmente un poquito del pelo, las puntas. Hemos visto también caerse el pelo, el pelo se cae, en español se me cae el pelo, y si se nos cae mucho el pelo, nos quedamos calvos. Y utilizamos el verbo quedarse calvo, cuando ya no tenemos pelo en la cabeza nos quedamos calvos, o somos calvos, pero ese proceso es el de quedarse calvo. Y en cuanto a gramática, hemos visto los siguientes tiempos verbales, presente, ahora tengo entradas, para decir lo que ocurre ahora, ahora me rapo la cabeza, es lo que hago ahora, el tiempo presente nos habla del presente. Incluso también puede hablarnos de rutinas, siempre me he rapado la cabeza, si es el caso. Hemos visto también imperfecto, el imperfecto antes me tenía flequillo, por ejemplo, antes tenía flequillo, acción larga, que está en el pasado. A veces puede ser rutina, algo que hacía siempre. Antes siempre me cortaba las puntas del pelo, antes lo hacía. Frecuencia, algo que dura en el pasado, y rutina, vamos a utilizar el imperfecto. Y por último, hemos visto pretérito perfecto compuesto. Yo decía, siempre me he degradado el pelo, siempre me lo he degradado. Quiere decir que en el pasado lo hacía y en el presente todavía lo sigo haciendo. Es un pasado que viene hacia el presente y que indica continuidad, continuidad. Siempre me he degradado el pelo. Siempre he tenido entradas. También enfatiza que es una acción que viene del pasado hacia el presente. Y para expresar eso, podemos usar el pretérito perfecto compuesto. Chicos, chicas, estudiantes, esta ha sido la clase de esta semana de Spanish from Spain, una clase menos avanzada. Espero que os haya gustado, si es así, le das al like, compartís y os suscribís. Espero veros la semana que viene aquí, como suscriptores de Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. ¡Chao!